¡Hola! ¿Qué tal amigos? Torino Motors trae para ti una motocicleta única en el mercado mexicano. Estamos hablando de la RR 310 centímetros cúbicos. Su diseño es de corte tiburón, el cual se nota con solo mirar su perfil, mismo que fue probado en túnel de viento. El bastidor es tubular como las grandes Hyperbikes, siendo rígido para invitarte a tomar las curvas con seguridad y autoridad. La suspensión delantera es invertida, firmada por Callaba, mejor conocida como KIB. Cuenta con un monoshock trasero de la misma marca, frenos ABS de la marca Continental con pinzas de la firma Brembo. Manejala a placer con sus llantas Michelin Pilot Street. Su motor es de 312 centímetros cúbicos. Tiene cuatro válvulas a la cabeza con doble árbol de levas alimentadas por un sistema de inyección electrónica Bosch. Sin olvidar su enfriamiento líquido con disipación de calor hacia la parte baja. Todo en conjunto produce 33 caballos de fuerza, un rendimiento de hasta 30 kilómetros por litro combinado con una velocidad máxima de hasta 160 kilómetros por hora. En la parte frontal se nota un faro dividido con iluminación totalmente LED, parabrisas de policarbonato para cortar el viento de forma eficiente. Con su tablero no pierdes datos de tus recorridos, ya que el tablero tiene la capacidad de guardar el tiempo de vuelta y tu velocidad más alta registrada. La instrumentación es LCD fotosensible, adecuándolo a cualquier condición de luz para la comodidad de tu visibilidad. El asiento tiene una tecnología de microporos, los cuales evitan que se caliente traduciéndose en un manejo confortable por más y más horas en recorridos largos. Ahora que la conoces, ve a tu tienda Torino Motors más cercana, porque Torino Motors te da más por menos.